¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Tratamos, eso es lo importante hermanos, que tratemos de vivir en familia, de respetarnos, de obedecernos, de que tenemos roles diferentes, pero son todos importantes, ahí, y luchemos por el matrimonio hermanos queridos, luchemos por esa bendición del Señor que necesitamos para los momentos difíciles, porque el matrimonio no es de dos, es de tres, el problema es que siempre ha sido de dos, tú y yo y cuando ya se acaba, chao. Si es de tres y tenemos al Señor al lado, Él nos va a ayudar y vamos a acudir a Él, que nos dé la luz, que nos dé la paciencia, que nos vuelva a renovar ese amor. Y eso, eso es lo que hay que luchar contra la corriente de... Y lo podemos hacer, y lo podemos lograr, ¿ya? Así que no nos desanimemos. Y aquí, con esta palabra, cuando acudamos al Señor, saquemos la palabra, Señor, ilumínalo. Y va a estar esa lucecita que es Él. Gracias. Pero, o descamos esa lucecita, pues. Y aquí seguimos en Efesios 6, 10. Y ya vimos, ¿no es cierto?, la relación de nuestros hijos con los padres, el esposo, la esposa, ahí tratando de ayudar a aunar este amor familiar. Y como subtítulo ahora nos dice, lucha contra el mal. Es una lucha, es una lucha diaria, hermano, diaria, que tenemos que estar alimentados y fortalecidos con su palabra para que nos salgamos adelante y nos dice la palabra. Por lo demás, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que les ofrece Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra los adversarios de la carne y de hueso, sino contra poderes y potestades. Palabra de Dios. Aquí tenemos que resistir, hermanos. ¿Y cómo vamos a resistir? Con las armas del Señor. Vamos a ver más adelante cuáles son las armas. Ya mañana ha pasado. Porque no estamos, así como dice nuestra lucha, no es con la carne. Con la carne podemos luchar y estamos igual, sino con estos espíritus malignos. Satanás es un espíritu que está ahí las 24 horas del día tratando de devorarnos, de llevarnos por el camino de él. Que es la mentira, que es la hipocresía, que es la división. Para allá quiere la soberbia, el orgullo, la prepotencia. Todo eso, hermanos queridos que vivían, nos dicen que somos grandes y tenemos poder, que tenemos que ser así, mirar ahí a esas personas por ahí abajo. Y el Señor dice a esas personas por abajo, no existe, somos iguales. Él nos creó, somos hijos de él todos, ya con diferentes dones, con diferentes carismas, pero hijos de Dios somos todos hermanos. Y tenemos que ayudarnos, si tenemos la fortuna, tenemos, no es cierto, esa posibilidad de que tenemos un buen pasar, es para que ayudemos a los demás, ¿ya? Para que los ayudemos también, y no sentir orgullo, ni decir, mira lo que tengo, ni tampoco menospreciarnos porque hay alguien que tiene más, o tener envidia y querer eso también. Hermano, lo que tenemos, dichosos. ¿Qué puedo tener más? Sí, vamos, trabajemos bien sin menospreciar a otro. Es el camino difícil, pero fuerte con el Señor, porque aquí nos dice que Él nos va a ayudar con sus almas. Por ahí vamos a ver, que ya sabemos, pues bueno, su palabra, su consejo, ya la oración, así que hermanos queridos, Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nadie. Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Incomparable, 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 eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú. Incomparable, incomparable, eres tú. Incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable.